El alcalde Julián Zacarías Curi entregó cubetas de pintura a la primaria 20 de noviembre de la comisaría Flamboyanes, tras más de 5 años de no recibir mantenimiento de este tipo. Dichas actividades forman parte del programa Progreso para Todos. Posterior a esta entrega, Zacarías Curi acudió a la calle 62B por 59 de la misma comisaría para supervisar los trabajos que se están realizando en la red eléctrica. Dichos trabajos estarán beneficiando a más de 200 personas. Esto gracias al recurso del ramo general a cargo del Fondo de Infraestructura Social Municipal. Notivisión